La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta segunda temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos, Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino Soy Beatriz Chívar, encargada de vinculación con el Medio y junto a Luis Sánchez, encargado de comunicaciones de esta unidad les vamos a acompañar en esta nueva Ruta de los Alimentos Así es Beatriz, estamos muy contentos de dar inicio a esta segunda temporada de este programa con una temática que también es bastante interesante vamos a hablar de agricultura inteligente para un desarrollo sostenible Sí, es muy interesante, ¿cierto? Así es, para ello tenemos a nuestros invitados a quienes vamos a dar inmediatamente la bienvenida nos acompañan en este programa, saludamos en primer lugar al Dr. Rodrigo Echeverría Director del Instituto de Economía Agraria de nuestra Facultad, ¿cómo estás, director? Muy bien, muchas gracias Y también nos acompañan los estudiantes de Agronomía ya dijimos, de la generación 2020 de esta facultad, de esta carrera está con nosotros Duván Gómez Hola, hola, ¿estoy bien? Osvaldo Tarasco Hola, hola Y Maxi Biliano Gómez Hola, buenas, buenas acá Así es, ellos también van a aportarnos a este tema que tiene diferentes aristas, por ello están aquí con nosotros hoy Bien, bueno, vamos a empezar con Rodrigo, ¿cierto? con el director del Instituto de Economía Agraria Lo primero que sería interesante aclarar es ¿por qué hablar, ¿cierto? en estos tiempos de un desarrollo sostenible? Bueno, nosotros en el Instituto y la Facultad y yo diría que la Universidad estamos comprometidos con el desarrollo sostenible entonces es un mandato institucional y lo otro es que a nivel país, a nivel mundial creo que todas las actividades, todos los negocios todas las organizaciones tienen que estar comprometidas con un desarrollo que implique aprovechar los recursos que tenemos hoy día pero también considerando las necesidades que van a tener las generaciones futuras y eso es lo que nosotros estamos trabajando es decir, hacer un desarrollo económico, un desarrollo social pero considerando que este desarrollo sea permanente en el tiempo y que traspase las generaciones que lo están desarrollando ¿Y cómo se desarrolla, o cómo se vincula más bien este desarrollo sostenible con el tema que vamos a hablar hoy día de agricultura inteligente? Una muy buena pregunta porque cuando nosotros hablamos del desarrollo sostenible la sostenibilidad en general parece un concepto un poquito abstracto entonces la idea de nosotros es darle una forma mucho más práctica y por eso todos los estudiantes que están acá están trabajando desde distintos ángulos para aportar a este desarrollo sostenible por ejemplo, Duván está trabajando con la hidroponía comparando sistemas hidropónicos porque la hidroponía es una alternativa para hacer uso más eficiente del recurso tierra del recurso solar y del recurso agua y por lo tanto desde ese punto de vista absolutamente sostenible Osvaldo está tratando de analizar la automatización de sistemas hidropónicos que también aporta la sustentabilidad principalmente social desde el punto de vista de que puede hacerse más eficiente el uso de la mano de obra y aportar un desarrollo económico también más importante y por último Maximiliano está trabajando en un tema absolutamente emergente que es la inteligencia artificial que está muy de moda, está entrando y todos sabemos que la inteligencia artificial tiene posibilidades casi infinitas en términos de hacer un uso más eficiente de los recursos y por lo tanto es algo que nos va a acompañar también en el futuro Súper interesantes los temas y vamos a comenzar por Duval Bueno, un poco el profesor dio una introducción a lo que tú estás haciendo pero explícanos un poquito más en detalle en qué consiste tu investigación y cómo es relevante en este concepto de desarrollo sostenible Bueno, perfecto nosotros con el profesor Rodrigo Echeverría estamos desarrollando una investigación en la cual se basa como objetivo principal comparar dos sistemas hidropónicos para producción de lechuga los sistemas que vamos a comparar son el sistema NFT el sistema raíz flotante el objetivo que tiene esto es comparar en tanto con un punto de rentabilidad para poder tener opción y hacerle ver al productor cuál es más eficiente, cuál le conviene más y pensando en la relevancia de esto en tanto a agricultura inteligente y además lo que mencionaba de desarrollo sostenible nuestro proyecto no solo implica estos puntos recién mencionados tanto económicos sino también como el profesor mencionaba los sistemas hidropónicos son altamente eficientes en los recursos de cara a lo que se viene pensando en la seguridad alimentaria también pensando en que la desertificación está dañando mucho las superficies agrícolas hoy en día la urbanización también la hidroponía entra ahí clave para hacer un desarrollo sostenible pensando anteriormente lo dirige de la seguridad alimentaria para nosotros ¿por qué? porque con la hidroponía se puede producir sin necesidad de suelo también y también puede obtener hartos rendimientos en superficies muy pequeñas relacionado con lo que mencionaba antes la desertificación y la urbanización y finalizar también con el punto de que aparte de lo mencionado se puede producir alimentos en mucho menos tiempo entonces la hidroponía ahí ataca podemos producir más en menos espacio y también podemos producir más pero en menos tiempo solo para ahondar en el tema de lo que significa la hidroponía ¿un poco ese concepto? hidroponía es una técnica de producción agrícola que no tiene la necesidad de un sustrato sustrato, ejemplo, el suelo básicamente es eso si no, lo reemplaza por una solución nutritiva que es más eficiente y está constantemente alimentando a los cultivos o plantas sin la necesidad de suelo básicamente y en eso ¿cuáles son los desafíos que tienen los agricultores para implementar sistemas hidropónicos? los desafíos que tienen bueno con la investigación lo que queremos hacer es explicar bien cada sistema compararlo desde un punto productivo desde un punto económico porque estos sistemas mencionados el NFT y el raíz flotante son los que más se utilizan pero llega la hora del productor y los productores no saben exactamente no, voy a instalar este sistema o voy a instalar otro pero ¿por qué? se lo utilizan solamente por palabra a palabra pero realmente queremos desarrollar una investigación para poder dar los fundamentos a los productores de que este sistema es el que le conviene con su espacio y con los requerimientos que ellos tienen bueno, para nosotros es familiar, cierto, estos conceptos pero tú te mencionas los dos sistemas el NFT y la raíz flotante ¿cierto? en este caso para producción de lechuga específicamente pero a grandes rasgos ¿puedes explicar así con palabras simples? ¿cierto? ¿cuáles son los principales rasgos que tienen? y las diferencias vale, perfecto bueno, el raíz flotante como lo menciona el nombre las raíces, en este caso como ejemplo la lechuga están sumergidas en solución nutritiva esta dicha solución está dentro de un estanque de un recipiente la cual, donde ahí permite a las plantas absorber estos nutrientes de requerimiento la parte de la planta que está sobre el agua está soportada por un medio flotante y el NFT en inglés el Nutrient Field Technique que es la técnica de película de nutrientes es distinto porque se basa en circular una delgada lámina de solución nutritiva en tuberías o en canales donde está en constante circulación para que las plantas puedan ser alimentadas con sus requerimientos esa es la diferencia a grandes rasgos y ya si nos vamos un poquito más a lo específico en rendimientos la verdad andan bastante similares el número de plantas no tienen mucha relevancia a eso lo que sí la gran diferencia que se pueden ver en rendimientos es el número de hojas que el NFT como el agua está en constante circulación tiene mejor oxigenación y la oxigenación en que influye la oxigenación influye en la respiración celular que en palabras simples la respiración celular es la forma en que tienen las plantas de los nutrientes con el oxígeno transformarlo en energía entonces el NFT no tiene problema de eso porque como está en constante circulación a diferencia del rayo flotante que para los agricultores necesitan normalmente una bomba oxigenadora ese es un punto y punto dos como para ir finalizando yo creo que la gran diferencia está de que el NFT es mucho más eficiente con los recursos hídricos porque se circula la misma solución hídrica agua con los fertilizantes se va recirculando en cambio el rayo flotante está dentro de un recipiente igual hay que irlo renovando pero es menos eficiente así es Dubán cuenta ahí también de lo que significa la hidroponía y esta comparación de los dos sistemas pero también nuestro otro punto la automatización y Osvaldo cuenta como se integra la automatización en estos sistemas bueno complementando lo que menciona mi compañero Dubán cierto estos sistemas hidropónicos son muy eficientes desde el punto de vista de uso de los recursos pero para lograr esta eficiencia necesitan también ser eficientes desde el punto de vista de cómo funcionan y también desde el punto de vista del uso de mano de obra que tienen es ahí donde entra la automatización para aumentar mayormente aumentar más aún la eficiencia de estos sistemas mejorando no solamente la eficiencia y el uso de los recursos sino también la dependencia de estos sistemas a la mano de obra los vuelve más resilientes más digamos no tan dependientes de estar constante constantemente pendientes de cómo el cultivo está reaccionando a los distintos factores del ambiente entonces ahí la automatización cobra una relevancia muy importante en los sistemas que mencionó mi compañero entonces tú dices que es importante invertir cierto en automatización para ti sí 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 hoy en día es importante invertir en automatización porque a grandes rasgos la automatización va a ser una de las principales y es ya una de las principales herramientas con la que va a contar el sector agrícola para contribuir a lo que justamente estamos hablando que es el desarrollo sostenible ejemplos más concretos por ejemplo se debe invertir en automatización porque como ya le mencioné se mejora la eficiencia se mejora la precisión a veces los sistemas automáticos pueden hacer mayores tareas y con de manera más precisa también lo que les mencioné se mejora el uso de la mano de obra disminuyendo esta sobre todo esto tiene importancia en lugares donde la mano de obra es cara y aparte de ser cara también es escasa tiene diversas ventajas la automatización por lo cuanto se hace necesario invertir en ella y la inversión no tiene que venir desde el punto de vista solo del capital económico o sea debemos invertir cierto en la maquinaria en cómo tener el financiamiento pero también hay que invertir en el capital humano en generar conocimiento y acompañar esta inversión económica con una inversión en generar conocimiento en generar competencias en los profesionales o técnicos que estén trabajando en el área para que este desarrollo sea en conjunto ¿y cómo escribirías que ha sido el progreso de la automatización agrícola en nuestro país? en Chile en los últimos años la automatización agrícola ha importado ha mostrado distintos avances y buenos avances diría yo podemos encontrarlos por ejemplo hoy en día con sistemas de riego totalmente automatizados tenemos tractores que ocupan navegación por GPS tenemos el uso de drones el uso de sensores tenemos los robots de ordeña en las lecherías que ordeñan de manera totalmente automática también y así muchas otras y tenemos también algunos ejemplos de algunas empresas puntuales que operan de manera automática tenemos una empresa no voy a decir el nombre en la falta de no hacer propaganda pero una empresa en la región de Valparaíso que produce lechugas hidropónicas justamente de manera totalmente automática y sus productos se comercializan en todo el país tenemos otra empresa que tampoco voy a decir el nombre y se dedica a prestar el servicio de monitoreo de los campos una empresa nacional surgió no sé hace dos o tres años y ellos lo que hacen es instalar sensores en los campos instalan sensores y estos de manera automática reciben información y están mandando información al agricultor o a la persona que esté a cargo cada diez minutos entonces esto facilita mucho las cosas y ha tomado relevancia ya en Chile así que en materia de automatización Chile está avanzando si bien es cierto aún hay mucho camino por recorrer y eso es justamente por lo que nosotros estamos trabajando en esto pero se está avanzando y el trabajo nuestro es lograr que la automatización penetre no solamente en las grandes en las grandes empresas o en los grandes agricultores sino también en los medianos y pequeños agricultores ese es un punto importante porque claro suena súper bien ¿cierto? suena espectacular que todo sea automatizado sobre todo por el problema que tenemos mayoritariamente de la mano de obra pero en el punto que el último punto que tú dijiste ¿cómo es asequible también esta automatización este cambio cierto a las diferentes escalas tú mencionaste a los medianos y pequeños productores ¿cómo sería para ti? claro cuando uno ve siempre la aparición de nuevas tecnologías en la humanidad al principio siempre están más legadas a los lugares donde hay más poder económico y también hay más conocimiento pero estas tecnologías a medida que avanzan se vuelven más accesibles para las personas entonces si nosotros avanzamos junto con la tecnología de automatización vamos a lograr que esta se vuelva más accesible y aquí es donde cobra un rol muy importante el de los futuros asesores o futuros agrónomos en este caso en transmitir en hacer más directa esta transferencia tecnológica desde desde la tecnología valga la redundancia hasta el productor ¿cierto? entonces la pregunta no es tanto si si la automatización se va a producir o no sino el ¿cómo se va a producir? y este proceso tiene que ser inclusivo tiene que ser paulatino tiene que ser consciente y tiene que ser equitativo para todos y ahí es donde cobra mucha importancia el invertir en el conocimiento y un ejemplo muy puntual de hoy en día existe una marca que tiene una página web que se llama Arduino esta marca ofrece tecnología y ofrece los elementos necesarios para desarrollar proyectos de proyectos proyectos de electrónica ¿cierto? de automatización y se caracteriza principalmente por tener un bajo costo y un fácil modo de operación es decir ofrece paquetes tecnológicos que pueden ser operados tanto por principiantes como para personas expertos en el tema además también esta plataforma cuenta con distintos recursos audiovisuales para el aprendizaje cuenta con tutoriales tiene videos tiene guías paso a paso sobre cómo hacer los proyectos y facilita mucho las cosas entonces a medida que se avanza en conjunto con la tecnología también se hace más accesible por darles una idea una placa con un microcontrolador que el microcontrolador viene a ser el cerebrito de un sistema de automatización ¿cierto? es aquel que recibe las señales captadas por los sensores procesa la información y es capaz de generar una respuesta bueno las placas más básicas que ofrece esta plataforma están entre los 20-30 dólares un sensor de humedad vale 10-15 dólares entonces son tecnologías que ya están accesibles para ciertas personas y falta la información quizás que llegue a esas personas exactamente está disponible y eso es lo que tratamos de transmitir con el profesor y mis compañeros así es agricultura inteligente para un desarrollo sostenible se denomina el programa que estamos hoy día emitiendo en este podcast de la ruta de los alimentos agronomía ingeniería en alimentos indispensables para recorrer este camino de la facultad de ciencias agrarias y alimentarias de la universidad austral de chile con nosotros está el director del instituto de economía agraria doctor Rodrigo Echeverría junto a los estudiantes que están desarrollando un trabajo interesante que nos están contando sobre ello Duván Gómez Ofaldo Carrasco y Maximiliano Gómez y sobre todo ahora vamos a pasar a hablar con Maximiliano para que nos cuente también del trabajo que está realizando en materia de inteligencia sí exactamente el tema que causa a veces un poco de miedo cuando se habla de inteligencia artificial cierto es un término que quizás no está siendo muy bien utilizado pero se sabe que siendo bien utilizado genera muchas ayudas cierto claro muchas facilidades desde el punto de vista eficiente en este caso hablando de los recursos naturales y también de la optimización de campo bueno como me presentan yo soy Maximiliano estoy trabajando con el profesor Rodrigo Echeverría en inteligencia artificial de manera general se menciona pero más que nada buscando los potenciales que tienen estos tipos de tecnología de adaptarse y poder aplicarse en el caso del agro del sur chileno en el caso de las papas a los sistemas de riego es decir tenemos riegos por pivote riegos por carrete cobertura y también riegos por goteo que cada uno tiene suficiencia de utilización del agua y por lo tanto también agregarle un turbo por decirlo así que es la inteligencia artificial puede ser muy positivo a la hora de reducir y utilizar más eficientemente este recurso natural entonces en relación a eso primero que nada hay que entender qué es la inteligencia artificial y cuál es la diferencia de distintas tecnologías que se parecen o son sumamente similares a la inteligencia artificial como tal primero que nada la inteligencia artificial pertenece a un campo de la programación en la cual mediante modelos matemáticos estadísticos se van recopilando datos que en el caso nosotros los agrónomos lo llamamos variables que con eso la inteligencia artificial es capaz de analizarlos estudiarlos aprenderlos y tomar una decisión a través de todas estas variables que le estoy mencionando entonces a través de en el fondo de la recopilación de datos y de variables podemos en el fondo tomar decisiones que desde el punto de vista empresarial y de otro punto de vista como lo hemos visto en distintos ámbitos del mundo ayudan a optimizar y que eso es lo que estamos buscando con este sistema en el fondo con este paquete de tecnología entonces más que nada es eso la inteligencia artificial y para como poner unos ejemplos de la diferencia que tiene con tecnologías similares y agarrándome un poquito con lo que dijo Osvaldo de la automatización primero que nada la automatización es parte de la cadena o del esblabón de la inteligencia artificial es decir la automatización tradicional por decirlo así es yo tengo una serie un paquete de datos que le dicen a un sistema uno más uno es dos en el fondo entonces si yo quiero que a las tres de la tarde el sistema por reloj llega a las tres de la tarde me abra la llave de donde va en un fondo circular el agua lo va a hacer entonces es en el fondo un sistema que tiene una respuesta ya certificada y la inteligencia artificial en este caso lo que hace en vez de que pasa si a las tres de la tarde justo uno de los pivotes no se apagó y sigue regando es capaz de aprender esa variable y es capaz de decirle al sistema oye esto no está bien no hay que prender el sistema o si no queda el despelote por decirlo así por lo tanto se apaga detecta cuando hay un problema detecta cuando hay problemas porque a través de este paquete de datos aprende y uno también lo puede programar le puede entregar variables contextos en los cuales la inteligencia artificial o más que nada lo que es el machine learning que es la en el fondo el desarrollo de algoritmos como red neuronal que tienen la capacidad de recopilar estos datos y en el fondo después de eso concluir en una decisión de acuerdo a la experiencia previa entonces uno también los puede simular entonces también como que sacamos un poco de lado el riesgo de llevarlo a campo y que salga mal y eso nos cueste dinero en el fondo entonces el big data la computación la computación tradicional la automatización y lo que es más que nada la utilización de los datos la inteligencia artificial machine learning y el deep learning que es como un poquito más específico que el machine learning más 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 preciso en el fondo llega a a tener un rol clave para poder desligarse un poquito del conocimiento de abarcar todo el tema tecnológico que obviamente es difícil de abarcar sobre todo con tanta tanta evolución por detrás entonces en el fondo todo aquí estamos relacionados con el mismo tema solamente la inteligencia artificial le da ese criterio de inteligencia artificial por decirlo así para en el fondo tomar decisiones nos ha explicado bastante bien el tema aquí Maximiliano pero quiero preguntarle también cómo ha impactado la inteligencia artificial en los diferentes mercados en el mundo mundial y obviamente en la agricultura si o sea eso yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda que la inteligencia artificial está absolutamente en todos los mercados poniendo un ejemplo en lo que hablamos desde el punto de vista del mercado financiero hay ya sistemas de inteligencia artificial hay paquetes donde están buscando predecir gráficas donde están gráficas de vela me refiero donde se ven las cotizaciones de distintos activos como las acciones y distintos mercados relacionados a activos financieros donde entregan una probabilidad en el fondo estadística pero que no la no la realizas tú la realiza el sistema y te dice oye compra la alza o compra la baja y con cierta probabilidad y eso poniendo simplemente un ejemplo en el punto en el lado del trading por decirlo así que es como el mercado financiero o uno de los mercados que están dentro de eso el otro el mundo automotriz o sea a nosotros ya no nos queda duda de que empresas como buy your dreams una empresa china de autos eléctricos Tesla y por no nombrar otra ya tenemos auto automatizados que a través del deep learning son autos que en realidad también tienen una serie un paquete de datos una nube pero que alrededor del auto no sé si lo han visto tienen una cantidad de cámaras y que en el fondo la inteligencia artificial o el deep learning tienen que tomar decisiones en el fondo en un minuto de si frenar con cierta fuerza acelerar con cierta fuerza si ir hacia la izquierda si ir hacia la derecha y en tiempo en el fondo en segundos en segundos y eso también es clave para la agricultura y para todos los mercados en el fondo porque tenemos que llegar a ser eficientes en el tiempo y también en la utilización de los recursos y eso son variables que la inteligencia artificial es capaz de abastecer en el fondo eso porque mientras se está preocupando por decirlo así la inteligencia artificial de regar eficientemente un campo la cabeza humana por decirlo así puede estar dando su tiempo en otra área que puede estar optimizando otro lugar y dejando como brechas de tiempo a utilizar de mejor forma en un mismo día entonces eso es lo entretenido de esto y para qué mencionar mercados de la salud también o sea cada vez tenemos más precisión en distintos tipos de operaciones así con los robots que se yo en las cadenas de valor en el fondo las líneas de producción cada vez también están siendo más optimizadas entonces en realidad yo creo que prácticamente en todos los mercados está metido este tema ahora en Meta AI que es como la inteligencia artificial que tiene Whatsapp y la plataforma Meta como tal también está ahora con nosotros ChatGPT que es como lo más conocido de repente entre los alumnos y ahora desde el tema que a nosotros nos convoca del desarrollo sostenible ¿cómo crees que la inteligencia artificial también es capaz de reducir el impacto ambiental? mira dentro de eso la inteligencia artificial tiene que ir muy de la mano con el conocimiento académico de cómo funcionan los sistemas naturales y agroalimentarios en el fondo si no tenemos esa base los sistemas no pueden predecir porque obviamente para predecir necesitan la experiencia de los datos y para arrojar una buena respuesta tiene que haber un criterio por detrás entonces en relación a eso y hablando de la famosa agricultura de precisión y llevándolo a la sustentabilidad tener un tractor por poner un ejemplo más como más entretenido poner dos tractores de las mismas prestaciones en campos que son distintos pero la misma hectárea que un sistema de inteligencia ambos con sistemas de inteligencia artificial pero que uno sea capaz de en el fondo de evaluar las pendientes las malezas que existen la tortuosidad que tiene este suelo para que vaya en línea recta del punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero que va a emitir ese tractor van a ser indudablemente menores a la que si fuera manejada por algún operario que esto no tiene nada que ver con el tema humano pero que obviamente no va a tener ese margen de precisión que tiene la inteligencia artificial o los sistemas más automatizados entonces del punto de vista de los gases de efecto invernadero provenientes de la maquinaria agrícola vamos a estar optimizando esta herramienta y por lo tanto vamos a estar emitiendo obviamente gases pero de una forma mucho más eficiente en una misma hectárea entonces en relación a eso en fondo es eso lo que podemos optimizar del punto de vista del agua que es lo que me manejo yo todos sabemos que hay escasez hídrica hay déficit hídrico y cada vez es un tema con mayor relevancia estos sistemas nos van a ayudar netamente a reducir el consumo de agua y ojalá manteniendo niveles de producción y ojalá de nuevo digo lo mismo porque hay que más encima producir más porque la población va en aumento y va así es una cuestión que no para entonces y el agua se nos está reduciendo otros bueno el suelo que se yo distintos tipos de variables importantes del punto de vista de los recursos naturales necesarios y vitales para la producción agrícola la inteligencia artificial los puede optimizar y obviamente no va a mitigar el cambio climático pero lo puede en el fondo adaptar la agricultura a todo lo que se nos viene y que probablemente ya está en realidad y hacerla más eficiente y hacerla más eficiente exactamente así es estamos conversando sobre esta agricultura sostenible nos daban tres tres aspectos de investigación que están desarrollando los estudiantes que obviamente son temas de interés del instituto de economía agraria y de la facultad obviamente y ahí profesor Echeverría le quería consultar un poco la visión desde el punto de vista más de la academia de cómo ir abordando estos temas importantes para la comunidad para los productores para la sociedad y también la formación de nuestros estudiantes Sí, son bueno cuando escucho a mis estudiantes me siento súper orgulloso y contento y contento de que estemos tocando temas novedosos y yo creo que eso es un aporte que estamos haciendo ahora el mundo está cambiando extremadamente rápido y quizás de repente uno no se da cuenta que va cambiando rápido y de alguna forma estos temas tenemos que obligadamente ir incorporándolos en la formación que tienen los estudiantes hay algunos temas que son una caja negra yo tengo que reconocer que inteligencia artificial por ejemplo es algo que estamos así como viendo a ver de qué se trata y Maximiliano nos ha ayudado ahí a poder entenderlo pero desde que empezamos a hablar de inteligencia artificial que si yo hace dos años me acuerdo que era un curso cuando llegó el Chasquivete llegó inteligencia artificial al Chasquivete al día de hoy ha cambiado o sea ¿quién no quiere meter la inteligencia artificial a algo? el tema del agua por ejemplo en tema la hidroponía ¿por qué? ¿por qué empieza a cobrar tanta importancia? porque tenemos este tremendo problema con el agua un tremendo problema con los espacios o sea la tierra ya se está haciendo un recurso cada día más escaso entonces no incluirlo como temas que tenemos que ir desarrollando yo creo que es simplemente quedarse en el pasado y son temas nuevos yo realmente creo que son temas que nosotros no veíamos que pudieran tener un desarrollo importante en esta zona echemos la máquina para atrás ¿no es cierto? hace 30 años nadie se iba a preocupar del agua acá en esta región y hoy día es el tema insólito pensar que claro y el cambio climático con los calores que hay en el verano ¿no es cierto? que tampoco eran calores que se veían en hace 30 años entonces todo está cambiando yo creo que es la regla todo cambia y nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que ir ajustando ¿no es cierto? a estos nuevos tiempos entonces yo creo que estos temas que estén desarrollando los estudiantes en realidad van a retroalimentar todo lo que estamos haciendo nosotros yo creo que yo siento la obligación de tener que meterme en estos temas y yo creo que vamos abriendo una puerta vamos a cometer errores por supuesto pero esa es la idea ¿no? en algún momento alguien dio el paso para abrir alguna línea de investigación y para nosotros son nuevas líneas de investigación así que muy contento yo creo que probablemente la facultad en su conjunto va a tener que también tomar una posición más acelerada con respecto al cambio exactamente ¿cierto? todo avanza tan rápido así como como decían y por eso yo dije anteriormente que un poco de miedo de repente con la palabra inteligencia artificial yo creo pero no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías sino que aprender sumarse y ese es uno de los de los objetivos y los desafíos ¿cierto? de la formación de los nuevos profesionales no quedarse atrás y cada vez avanzar más rápido ¿cierto? así es porque estamos hablando de agricultura inteligente para un desarrollo sostenible estamos ya casi en el tiempo así que vamos a ir avanzando rápidamente nos quedan un par de preguntas generales también y ahí obviamente hay una pregunta para todos está entretenido ¿cierto? a ver si ustedes pueden contestar el sello de los profesionales de la UACH en este contexto ¿cuál creerían ustedes? ustedes ya prontamente van a salir ¿cierto? ¿con qué sello creen que ustedes salen de la universidad de la facultad y obviamente de la universidad austral? en mi caso con el sello que yo me llevo de la universidad austral de Chile es en el fondo el aprendizaje holístico en el fondo tener distintas miradas del abanico de variables de nuevo diciendo variables y todo que uno aprende en el fondo uno aprende áreas de la ingeniería de marketing de la finanza cómo funciona el planeta como tal es decir los suelos los recursos hídricos la biodiversidad desde el punto de vista de la fauna y la flora terrestre y eso cómo utilizarlo con un criterio de sostenibilidad y sustentabilidad y también de desarrollo económico porque en el fondo estamos en un país subdesarrollado que todos queremos en el fondo que esté primer mundista en el fondo el sello es ese el sello es el abanico de cosas que tú aprendes que puedes incorporar y el criterio que te entregan para poder desarrollar en el fondo y más que como una palabra o concepto clave por decirlo así que sellaría el sello es eso yo como para continuar eso yo siento que el sello es de un profesional completo profesional completo se ve del austral y como mencionabas tú con distintas variables que nos enseñan de tanto a suelo a economía yo creo que ahí está la diferencia o la interdisciplina yo complementando lo de mis compañeros también lo que considero yo como uno de los sellos es el juicio crítico es el juicio crítico que se genera con el conocimiento que nos entregan y a la vez también ser responsable ser responsable con el conocimiento nuevo que tenemos y ser responsable con las decisiones que tomamos es decir el tema del que estamos hablando es justamente desarrollo sostenible el desarrollo sostenible involucra lo económico que yo creo que todos lo tenemos bien claro las ventajas económicas de todas estas tecnologías de las que hemos hablado pero también muy importante el desarrollo social social y por supuesto hoy en día también mirado el desarrollo ambiental yo creo que ese es el sello de la facultad y de la universidad ser responsable con esas tres áreas del desarrollo sostenible 70 años liderando la sostenibilidad agroalimentaria ese es nuestro sello ya bueno como decía Luis ya estamos terminando un poco pero no nos queremos ir antes de conocerlos un poquito más porque solamente conocemos sus nombres la generación cuáles son sus temas de tesis pero igual como para que la gente los conozca los que nos están oyendo quizás a lo mejor somos de la Universidad Austral de Chile de Valdivia ¿cierto? y ustedes no necesariamente son de acá recibimos estudiantes de todo Chile ¿cierto? entonces queríamos saber un poco de dónde son no sé yo soy Maximiliano como estábamos hablando hace un par de minutos atrás yo vengo de Santiago de Santiago mira estudié colegio allá y en realidad quería venirme a estudiar a Valdivia fue una decisión que tomé antes de dar la PSU así que no fue porque no me alcanzó puntadas ni nada de eso y me vine para acá ¿conocías Valdivia? si, conocí a Valdivia con mi papá viajamos harto al sur y bueno tuve la oportunidad de cuando era bien chico viajé a Valdivia muchas veces con él y todo entonces era una ciudad que le tenía un afecto especial entonces bueno aquí estamos aquí estamos bueno yo soy Osvaldo Carrasco como ya me presenté soy de la ciudad de la Unión no muy lejos de Valdivia toda mi vida he estado vinculado al campo soy nacido y creado en el campo sin embargo cuando llegué a la hora de decidir qué estudiar yo no estaba tan seguro de qué y agronomía figuraba como una opción pero no era la única y por cosas de la vida decidí estudiar agronomía finalmente y la verdad es que no me arrepiento de nada o sea lo mío siempre me ha gustado aprender de todo un poco de las distintas áreas y yo creo que la carrera de la agronomía si es que no es la más diversa es una de las más diversas y que abarca más áreas así que de eso totalmente agradecido con la carrera qué bueno bueno mi motivación principal yo creo que parte de dónde vienes primero de dónde vengo primero iba para allá iba para allá yo vengo de Fresia de la región de los lagos y mi motivación principal ha sido porque toda mi vida he vivido en el campo mi mamá pertenece a la agricultura familiar campesina entonces estudiar esto fue una motivación con la finalidad de poder ayudarla a ella principalmente eso interesante que destacarían de su formación un poco lo tocamos en lo anterior pero quizás un poquito más específico yo en realidad destaco que los profes de repente en vez de darte solamente un grado de teoría y la famosa recetita y todo eso para lo que es la agricultura te desafían a ti mismo con la educación que te entregan los conocimientos a decir ya este es el contexto entonces ¿qué pasa? ¿cómo lo manejamos? ¿cómo lo evaluamos? y claro después de la evaluación del alumno y que va ahí intentando sacarlo porque obviamente no es un profesional en el tema entonces está recién aprendiendo ahí está también la guía de los profes que te dicen mira eso buena idea buen manejo pero no es tan así entonces yo creo que eso más es lo que rescato más que como un ramo en específico porque en realidad como decían Osvaldo en este caso la diversidad de materias que uno puede aprender dentro de agronomía la divide por decirlo así el criterio de cada uno entonces eso es lo bonito eso es lo bonito de esto sí yo destacaría cosas similares como la de Maximiliano y también quisiera añadir el hecho de que en la carrera se conjuga la parte teórica con la parte práctica tenemos hartas salidas a terreno harto laboratorio entonces también ponemos en práctica un poco lo que aprendemos y yo creo que una de las maneras más rápidas y más eficientes de aprender es poner en práctica y sobre todo cuando los profesores te motivan a eso y te motivan a cuestionar los propios métodos y a ponerlos en práctica para ver si es que en el campo funcionan o no porque eso pasa mucho en agronomía una cosa es lo que vemos en las clases en los laboratorios por la profe ve ahí pero otra cosa es lo que vemos en el campo entonces ahí es muy importante que los profes sean claros en que todo esto es teoría pero de que cada realidad tiene condiciones específicas si bueno no me queda mucho ir a decir lo que dijo pero lo que dijo Maxi puedes agregar algo quizás me quedó gustando de la diversidad que existen de ramos de áreas y un punto a destacar quizás un detallito que en quinto uno puede elegir ramos de profundización en los que uno elige lo que le gustó y lo que quiere estudiar más por lo menos los cuatro años a ramo obligatorio y ya quinto enfocarme a mí personalmente me gusta la economía entonces tomar puros ramos de eso que tienen un año para elegir lo que uno quiere profundizar también yo eso lo encuentro excelente y ahora vamos a hacer algo que no es novedad no es que no le hemos hecho o no lo han visto en otro lado es un juego de pin pop en el pin pop son respuestas rápidas son respuestas rápidas y una sola no hay que hasta el profesor va a participar también vamos a participar así que es una respuesta así rapidita sin pensarlo mucho y no porque este profesor van a responder así que como para distender ¿cierto? no sé ¿quieres hacer la primera pregunta? sí vamos a partir con Rodrigo Echeverría preguntarle ¿qué persona o científico admira? sinceramente yo no admiro a nadie pero sí admiro a algunas personas admiro en general a las personas que se esfuerzan mucho por educar bien a sus hijos eso para mí me saco el sombrero con todas las personas que hacen mucho sacrificio por dar la mejor educación a sus hijos me parece bien ¿sí? yo tengo dos por decirlo así en dos voy a generalizar a mis padres obviamente por darme la educación y todo y todo el desarrollo educativo que tengo y en el fondo eso son los frutos de lo que estamos desarrollando ahora como persona como Maximiliano y un inversionista el más grande de todos los tiempos Warren Buffett un norteamericano que se ha dedicado todo su día al mundo de las inversiones y me gusta toda esa analítica que él le entrega a lo fundamental para tomar decisiones en el fondo así que sí programa realizado por la unidad de vinculación con el medio y la unidad de difusión de carreras de la facultad de ciencias agrarias y alimentarias de la universidad australia los papás van a escuchar esto a lo mejor ¿ah? ellos han tenido mucha paciencia conmigo y un poco también lo que decía el profesor no tengo al personaje específico a quien admire pero sí admiro a las personas que son humildes humildes cuando tienen tienen poder en algún área digamos no sé desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de conocimiento que sean capaces de entregar lo que tienen eso lo admiro Duval escucha yo voy a decir lo mismo pero a mi papá es que le toca al último lo mismo no yo también admiro a mis padres principalmente y escucha lo mismo que hizo Osvaldo la gente humilde destacar un poco a los agricultores pequeños que yo siento que son quizás opinión muy personal a veces los que sufren más con todo esto y lo destaco mucho porque ha avanzado tanto el tema y que cada vez menos gente se quiere dedicar al campo por lo mismo y lo destaco a los agricultores pequeños me parece esto es rápido hobby o pasatiempo fútbol muy bien mirar videos cualquier tema el trading el trading ah que bien no trading con D ah perdón yo pensé yo te imaginaba ahí caminando también me gusta pero de pasatiempo así como tal muy bien yo maestro me encanta maestro y eso sí nos has comentado ¿cierto? Luis ¿tú pasatiempo? no tú no ser periodista asignatura es su asignatura favorita sin decirla a ver a ver a ver el doble el doble creo creo que cambió el nombre pero marketing agrícola y que lo diga ya no Osvaldo bueno tengo varias asignaturas que me han gustado mucho pero yo creo que ecofisiología de cultivos me llamó mucho la atención mucho mucho ahí te voy a dar un corazón en mi caso fue un objetivo de profundización que se llama fertilidad de suelos que es el famoso Ferti2 por decirlo así es un ramo en el cual ahí ya te sacan el jugo por decirlo así con modelos matemáticos con Excel y te enseñan a llevar la estadística y la matemática al campo como tal y ser preciso y obviamente con un criterio por detrás entonces muy bueno me parece muy bien pero yo asignatura en las mías pues por supuesto y así mismo profesor un buen agrónomo agrónoma ¿qué qué es un buen agrónomo? suficio uff qué pregunta tan difícil en general yo diría que son los que pueden solucionar los problemas en forma práctica eficiente el que está enfocado en solución de problemas y hacer propuestas de solución para mí ese es el ingeniero agrónomo ideal ¿Dubán? un buen ingeniero agrónomo es un profesional que se va actualizando yo siento eso sí importante sí no yo igual es prácticamente eso es el el que tenga la capacidad el o la que tenga la capacidad de adaptarse al cambio este planeta cambia naturalmente y ahora con el tema de la tecnología va a cambiar más rápido todavía va a revolucionar todo el tema entonces el que se adapta a los cambios y el que sabe solucionar problemas cuando es muy buen agrónomo en ese caso sí concuerdo con lo que dice Maximiliano y aparte de adaptarse a los cambios el agrónomo debe ser capaz para mi gusto de adaptar sus conocimientos y sus herramientas a las condiciones especiales de cada producto eso para mí es un buen agrónomo y la última pregunta ¿cierto? que la pueden contestar todas ¿dónde se estudia agrónomía? en la UACH pero bueno si nos salimos con mucha fuerza ¿dónde se estudia agrónomía? en la UACH muy bien muy bien así estamos finalizando entonces este programa del día de hoy que llevamos a ustedes que tiene que ver con agricultura inteligente para un desarrollo sostenible en el marco de esta ruta de los alimentos agronomía e ingeniería en alimentos indispensables para recorrer este camino de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias les agradecemos ¿cierto? la conversación fue súper interesante comenzamos esta segunda temporada con un tema que está así pero creciendo y en boga muy importante para nuestra profesión así que agradecemos al profesor Rodrigo Echeverría agradecemos a Uban a Osvaldo y a Max y desearles todo el éxito no más en el desarrollo de sus tesis de su trabajo de investigación y posteriormente a la vía laboral y que se lleven ese sello que ustedes mismos mencionaron acá para que todos sepan que ustedes sí estudiaron agronomía en la guache ¿cierto? muchas gracias gracias por la invitación así es soy Luis Sánchez encargado de comunicación desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias junto a Beatriz Chívar encargada de vinculación con el medio de nuestro podcast el día de hoy y por supuesto lo dejamos y las dejamos cordialmente invitados para el próximo episodio adiós nos vemos para mayor información de nuestras carreras visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión review este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH programa realizado por la unidad de vinculación con el medio y la unidad de difusión de carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile